En la facultad es por ahí más de un perfil más de izquierda en toda la universidad, las campañas siempre suelen tener este nivel de intensidad. En esta elección en filo tenemos 12 listas, por lo tanto se multiplica la cantidad de colores, de carteles, de militantes, de volantes por todos lados. Esta viene siendo una campaña con mucho debate político, la gente en general está interesada por discutir los grandes conflictos que atravesaron el cuatrimestre, principalmente el tema de las becas y el edificio. Nosotros que somos un espacio kirchnerista y que además nos afirmamos en una base peronista y popular, la Universidad de Buenos Aires siempre fue un territorio bastante adverso a nuestras ideas. Nosotros planteamos por ejemplo la descolonización pedagógica, algo que acá no se había planteado hasta los últimos tres años. Hay como un sentido común creado que va en contra de la representación de organizaciones populares. Sobre todo nosotros que somos de Levita y que además de ser un movimiento universitario, somos un movimiento social, en cierta forma nosotros decimos siempre que estamos en una batalla cultural acá en la facultad. Soy parte de la Juventud Rebelde Rebelión y que junto con los compañeros de Socialismo Libertario y de Un Solo Grito acá en filo conformamos la Juntada de la Izquierda Independiente, que es un frente que nace en el 2008 oponiéndose a toda una lógica de construcción del centro de estudiantes y de conducción del movimiento estudiantil que venía ya de hace muchos años por parte de la izquierda tradicional. El desafío, pensamos nosotros, está en construir un centro de estudiantes que sea realmente de todos los estudiantes de la facultad. Las agrupaciones universitarias generalmente se plantan desde el contradiscurso, digamos. Entonces, ser oficialista acá a veces es un inconveniente. Por estas cosas de que lo primero que nos van a decir es que somos la gestión, porque en realidad nosotros somos los que le sacamos a la gestión aspectos superadores. La asignación indirecta integral para los estudiantes lo propusimos nosotros, fue un proyecto del Frente Universitario Popular en el que está el Evita y en el que está la Cámpora también y digamos se lo sacamos a la gestión eso, no fue que la gestión lo quería hacer. Nosotros parece que quedamos siempre del lado del oficialismo cuando en realidad somos los que proponemos las transformaciones concretas. Nosotros acá en Filosofía pusimos el año pasado a puro pulmón desde la conducción un comedor estudiantil en el camino hacia el reclamo por un comedor universitario, pero pusimos en pie un comedor estudiantil con un menú al mediodía a 6 pesos que este año extendimos también a la noche, tomando partida en la batalla por el acceso y la permanencia de los estudiantes en la facultad. Lo mismo con un sistema de pedidos de apuntes online que implementamos este último cuatrimestre, también luchando por todo lo que hay que luchar, por reivindicaciones históricas, acá en Filo como por ejemplo es el tema del edificio, el tema de las becas que decía antes, pero que mientras digamos también hay cosas que si nos organizamos podemos hacer en las que podemos avanzar. La cantidad de chicos que participan realmente de las elecciones es muy poca en relación a la cantidad de matrícula que hay. Nosotros creemos que eso es parte del vaciamiento de la política que hicieron las agrupaciones, que gestionaron los centros estudiantes justamente porque tienen esta política de ideales digamos abstractos, alejados de las cosas concretas, alejados de un mejoramiento real de la situación del estudiante y están siempre llamando a una especie de revolución inminente que en realidad no tiene nada que ver con el territorio en el que nosotros estamos. Una asamblea súper exitosa en esta facultad es una asamblea de 200 personas que deciden por 12.000 personas, o sea estamos hablando casi de una, en términos democráticos sería una especie de democracia restringida en realidad, porque justamente nosotros lo que queremos es conseguir que participen los compañeros que ahora se sienten todavía alejados de la política. En la universidad, los centros estudiantes, el movimiento estudiantil digamos en general tiene un rol fundamental, que es y digamos si la historia lo demuestra el de ser digamos impulsor de grandes transformaciones y de grandes luchas. Creemos que puede volver a poner de pie un movimiento estudiantil capaz de constituirse en un sujeto político activo que pueda incidir sobre la sociedad para transformarla. Creemos que puede volver a poner de pie un movimiento estudiantil. Creemos que puede volver a poner de pie un movimiento estudiantil. Creemos que puede volver a poner de pie un movimiento estudiantil. Creemos que puede volver a poner de pie un movimiento estudiantil.